Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, se aplazó finalmente el Gran Premio China 2020 por el coronavirus y bueno, tanto Liberty Media como la misma FIA finalmente se pronunciaron con respecto al tema y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, después de semanas de rumores y falsos comunicados que se tomaron como oficiales cuando no se debió, la Fórmula 1 decidió pronunciarse sobre el Gran Premio China, el cual debe hacer la cuarta carrera de la temporada el próximo 19 de abril. Bueno, como sabemos, el coronavirus ha paralizado al país del Oriente Asiático. Bueno, el coronavirus que, bueno, ha paralizado al país del Oriente Asiático obligó a la cancelación total o parcial de la práctica totalidad de eventos deportivos siendo extremadamente complicado el tránsito de personas, pues incluso algunos países se habían adoptado medidas de cuarentena para las personas venidas de lugares de riesgo. Bueno, lamentablemente el triste protagonista es el coronavirus. Bueno, Liberty Media intentó atrasar el tomar una decisión tanto como ha sido posible, esperando ver la evolución del mencionado virus y la efectividad de la medida de control que el país asiático ha llevado a cabo. Pero la proximidad de un evento logísticamente complicado obligó a que se modificara la fecha, porque tanto la FIA como la Fórmula 1 han pedido de manera oficial al promotor del Gran Premio China posponer el evento, que no cancelarlo. Las partes interesadas no han hablado de fechas alternativas, pero sí de que trabajan estrechamente para elegir el mejor momento de la temporada sin que resulte traumático para el resto de eventos y que siempre y cuando la situación del coronavirus mejore y deje ser una amenaza para la población. Bueno, y hay silencio total en Vietnam. Ni la Fórmula 1 ni la FIA dijeron algo sobre el Gran Premio Vietnam que debuta en el calendario este año y que tenía lugar justo antes del de China y en una zona muy cercana al epicentro del virus. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.